Bueno, lo primero es que al menos una de las reivindicaciones que llevamos haciendo a las familias de que el curso termine en junio se ha tomado en cuenta, no va a haber una ampliación de cursos y de clases en el periodo de julio, pero la verdad es que esperábamos que esta reunión y estas medidas se hubiesen tomado hace ya unas cuantas semanas, al menos que se le hubiese dado una prioridad, porque llevamos ya un mes trabajando tanto docentes como familias y bueno, ahora se nos crea una confusión sobre cómo se va a seguir o cómo se va a valorar lo que se ha estado trabajando en casa. Bueno, nosotros ya el curso pasado, el verano pasado, ya denunciamos el fracaso absoluto de este plan de refuerzo estival, que fue una idea del consejero de Educación en Andalucía, Javier Inbroda, porque de hecho fue un fracaso. En la primera parte de la matriculación solo hubo un 1% del alumnado que se apuntó a este refuerzo estival y después en la ampliación no llegó ni al 4%. Creemos que es un parche realmente, porque el refuerzo no lo puedes dejar solamente en 15 días de verano, donde solamente se tocan materias como lengua y mates e inglés, y bueno, además en unos centros educativos que no están acondicionados para las clases en los meses de julio. Además, ahora se sigue con esta idea para este verano, cuando tampoco sabemos cómo van a ser las condiciones de sanidad a la hora de tener a niños y niñas en aula. Para nosotros este refuerzo estival simplemente es la continuación del fracaso del año pasado, que ahora es verdad que se ha vendido a nivel nacional como si fuese la panacea, pero realmente lo que queremos es que el programa de refuerzo se empiece a trabajar y a planificar desde ahora para que comience en septiembre del curso que viene.